Hola, esta es la clase 31 correspondiente al 15 de septiembre de 2022. Es la clase de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad vamos a comenzar con la corrección de la tarea, que corresponde a la página 59 en la que trabajábamos la voz pasiva. Tenían la de la 1 a la 5, ya la habíamos hecho en clase, y de tarea les quedaba de la 6 a la 10. La 6. Primero teníamos que identificar las frases verbales. Acá tenemos la primera frase verbal. El primer verbo es el que me dice el tiempo, o sea que está en pasado, en voz pasiva, en pasado, porque tiene el pasado del verbo to be más el pasado participio. La traducción sería los símbolos fueron desarrollados, o sea, desarrollaron hace aproximadamente 30.000 años. Las 7, identificamos las frases verbales. Tenemos esa, tenemos esa y tenemos esta. Tres frases verbales, las tres en voz pasiva, porque las tres tienen el verbo to be más el pasado participio. ¿Cómo sería la traducción? Se ha dicho, no todo lo que se aprende está contenido en los libros. En la número 8 tenemos esta primera frase verbal, también en voz pasiva, está, bueno, en la 7, las tres están en presente, porque el primer verbo de cada una de las frases verbales está en presente. Está también, porque más es el presente de deber, ¿sí? Y tenemos otra frase verbal, pero está en rojo porque no es pasiva. Es una frase verbal también en presente del verbo to be, que es una frase verbal simple. La traducción se debe enfatizar que, esta la decimos con se debe, porque ese it sería un sujeto vacío, no reemplaza nada. Entonces la decimos con se, se debe enfatizar que la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres está en el centro del desarrollo de los derechos humanos. La novena, tenemos las siguientes frases verbales. En este caso, la frase verbal en pasiva está en presente y está dividida por, o está separada por un adverbio, ¿sí? El verbo to be está en presente, por lo tanto, la frase verbal en pasiva está en presente. Luego tenemos otra frase verbal que es make, pero que no es, está en rojo porque no es pasiva. Shows, que está también en presente, make también en presente, pero no es pasiva. Leads, en presente, no es pasiva, son todas simples, y suggest también es simple y no es pasiva. La que sí está en pasiva es should be rethought. Should sería el condicional de deber, porque es debería, ¿sí? Entonces la frase verbal está en condicional. Los verbos que vamos a tener en cuenta cuando pensemos en los tiempos verbales son presente, pasado, futuro y condicional. El condicional es la terminación ía. La traducción sería, el razonamiento generalmente es visto como un medio para mejorar el conocimiento y tomar mejores decisiones. Sin embargo, la amplia evidencia demuestra que el razonamiento frecuentemente conduce a distorsiones epistémicas y malas decisiones. Bien, tengamos en cuenta también de acá la palabra however, que es un conector que aparece con mucha frecuencia, que también lo vamos a tener en cuenta para el tercer parcial, que es de contraste. Y la décima tenemos las frases verbales, en este caso está separada la voz pasiva por esta frase adverbial, most commonly. Tenemos después la frase verbal simple is, y la traducción, la inferencia, como más comúnmente se entiende el término en psicología, es la producción de nuevas representaciones mentales sobre la base de representaciones previamente sostenidas. pueden tener alguna otra acepción y también está bien. Esto es simplemente una guía. Lo que es importante es reconocer las frases verbales y saber que el primer verbo, como en este caso, is, la frase verbal es is understood, is, está en presente, por lo tanto es voz pasiva en presente. El otro trabajo que tenía tenía que ver con los conectores, tenía que unir una parte de la oración con la otra, ¿sí? Entonces tenemos la primera, ¿sí? Tenemos not only but also. Recuerden que estos conectores van, tienen una relación entre ellos. But se puede traducir pero, pero en el caso de que esté así en esta frase, not only but, but also, sería no solo sino también, ¿sí? Otro punto importante en esta oración es que la frase verbal está en pasiva, en presente, y está separada por un adverbio. Y por último, que acá no está señalado, ven que acá está it's, que sería su metodología, ese es un referente, tendrían que decirme a ver a qué se refiere. Vamos a ver la traducción. El término ciencia humana se utiliza frecuentemente para distinguir no solo el contenido de un campo de estudio de los de las ciencias naturales, sino también su metodología. ¿La metodología de qué? Dicen, no solo el contenido de un campo de estudio, sino también su metodología. O sea, la metodología de ese campo de estudio. De ese, de, 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 sí, de ese campo de estudio. En la segunda, tenemos la frase verbal, acá va unida, eh, was suffering, está, está en pasado, pasado, pero es voz activa, ¿sí? Porque el verbo principal no está en pasado participio. En este caso, but, bueno, el not only, but also, sería de adición, porque agrega información. El but, en cambio, es de contraste. La psicología estuvo sufriendo, no por el dogmatismo, ni por la constitución teórica monolítica, sino a partir de la existencia de demasiadas críticas. Sí, en realidad, es, eh, en este caso, estaría junto con not, o sea, eh, puede ser, eh, más que, eh, pero, sino, te, eh, disculpen. En la tercera, tenemos el, eh, conector in order to, que es de propósito, que es para, ¿sí? Entonces, la, eh, la frase verbal es, eh, en voz activa, en presente, y tenemos la historia del upper hate, es el registro de un racismo concebido y utilizado por pequeñas minorías blancas en Sudáfrica para dominar a una gran mayoría negra, ¿sí? Entonces, para, in order to se traduce para. O sea, ¿con qué propósito? Podrías decir, no, con el propósito de dominar a una gran mayoría negra. En, en la cuarta, tenemos la, la frase verbal was, en pasado, y tenemos otra vez not, but also, o sea, otra vez como las, como la primera y la segunda, que sería de adición, que es no, no esto, sino, también, o sino, ¿sí? Sería la selección natural, no siempre fue una cuestión de supervivencia de los más aptos, sino también de la supervivencia de los más adaptables al entorno cambiante. Por lo tanto, eh, recuerden que en la segunda, que yo me había equivocado al ver solamente la palabra but, este but estaría unido con el not, estaría relacionado, ¿sí? Como conector, que es muy distinto que cuando estás solo. En este caso tenemos although, que sería de concesión o de contraste, que se traduce aunque. Y la frase verbal, tenemos dos, acá está subrayado una sola, are, que está en presente, pero también tenemos differ, que también están en presente, son simples del presente y del plural. Aunque el constructivismo y el conductismo son fundamentalmente similares, difieren en aspectos importantes. Bien, la otra actividad, esta les voy a pedir, voy a pasar rapidito, no voy a leer las respuestas, es para que las hagan justamente en esta clase. En esta, en esto va a ser parecido al parcial, después van a tener dos modelos de parcial, pero lo que van a trabajar en estos textos que están en la página, en las páginas 74, 75, es que tienen que reconocer los verbos, los tiempos verbales y los referentes temporales, y también los conectores y referentes, ¿sí? Ustedes tienen el texto así, y ustedes tienen que encontrar estos datos, a ver cuáles son los verbos, en qué tiempo están, qué referentes temporales hay, qué otros referentes y qué conectores. En la diapositiva siguiente tienen la respuesta, ¿sí? Fíjense, ahí están las frases verbales, los conectores están en verde, ¿sí? Y este according to, les quería introducir, es una preposición que quiere decir según o de acuerdo con. Y la traducción de esto lo tienen en este recuadro para que ustedes lo corrijan. Lo mismo pasaría con el texto B, ¿sí? Que tienen que encontrar las frases verbales, los conectores y los referentes, que estarían acá marcados, y acá tienen la traducción, y lo mismo con el texto C, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo vayan trabajando, que vayan reconociendo, y que en la próxima clase vamos a sacar las dudas. Aparte de esto, de esta actividad, que les correspondería hacer hoy, ¿sí? Siguiendo y deteniendo el video, o trabajando con el PDF, ustedes van a tener dos PDFs, uno para psicología y otro para educación, que ahí sí ya está el modelo del parcial, ¿sí? Puede cambiar alguna otra cosa que podemos introducir la semana que viene, pero más o menos los puntos o la manera de presentarlo va a ser la que tienen ahí en ese modelo. Así que esta sería esta tarea para que la trabajen y la corrijamos la clase que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.